En la mira, Raúl Alonso Jiménez, ¿le va a alcanzar para estar listo para el primer partido? ¿Va a estar en la lista del Tata Martino Última? Querido Jorge, buenas tardes, fuerte abrazo para todos allá en la Ciudad de México, en nuestro país, en Estados Unidos, donde nos estén viendo. Aquí en Girona, son las 11 de la noche con 52 minutos, una sensación térmica de 10 grados centígrados. La realidad es que hoy no ha estado del todo mala la temperatura. Días anteriores estuvo mucho más frío. Respondiendo a la pregunta, a ver, es lo que está buscando el cuerpo técnico, tener a Raúl Alonso Jiménez en esa lista de 26, es lo que está evidentemente buscando también el futbolista. Estos siete días son claves para Raúl Jiménez. Esta semana aclarará o ayudará a aclarar todo el panorama respecto al futuro del futbolista del Wolverhampton. Cuatro sesiones al día, trabajando de cerca con Carlos Pesaña, con el doctor Serrano, para llegar en un buen porcentaje físico y futbolístico al próximo lunes. El próximo lunes es la fecha límite. Ahí se tendrá que tomar una decisión respecto a Raúl Alonso Jiménez, porque el siguiente martes la selección mexicana, como todas las selecciones, tendrán que entregar la lista de 26 futbolistas a la FIFA. Mau, te mando un abrazo también. Con el gusto de siempre te acordarás que estábamos precisamente aquí en la mesa de cronómetro debatiendo el día que se lesionó Jiménez. Y en aquel entonces decíamos, no va a haber problema, quizás se pierda un par de fechas de la Premier. No va a estar al inicio de la liga inglesa, pero va a estar listo eventualmente. Van 13 jornadas del fútbol inglés y todavía no está Raúl Mau. ¿Qué piensas si te digo que para mí el tema es que aunque esté bien físicamente, no va a estar futbolísticamente? Habría que descartarlo, al menos del once inicial, ¿no? Abrazo fuerte, Sergio. A ver, sí, aquí por eso estos siete días se vuelven tan importantes, porque irán incrementando la intensidad en el trabajo de Raúl Alonso Jiménez para saber física y futbolísticamente en qué nivel puede llegar a la Copa del Mundo y a qué altura de la Copa del Mundo, ¿no? Porque quizá no esté para el partido contra Polonia, pero del 14 al 26 hay 12 días, más los siete de ahorita son 19 días, en los cuales puede recuperar algo de lo futbolístico. Quizá ya teniendo minutos contra Suecia, no siendo titular contra Polonia, pero sí jugando algunos minutos de ese primer partido de la Copa del Mundo y a lo mejor sigue siendo titular contra Argentina. A ver, ¿esa será decisión de Gerardo Martino? Antes tendrá que recibir el alta médica por parte de Carlos Pesaña y del doctor Serrano y también la decisión del propio futbolista, del cómo se siente y si está para poder competir en una Copa del Mundo. Sí, ojalá sea muy honesto, Jiménez. Son varios meses esperando esta noticia y todavía no se ha dado. ¡Suscríbete al canal!